Está en tus manos mantenerte activo y saludable y para ayudarte la Secretaría del Deporte te trae una nueva serie de ejercicios que de seguro podrás poner en práctica. Mi nombre es Cristian Mita, soy uno de los instructores de la Secretaría del Deporte en el servicio activo y saludable. Y el día de hoy vamos a ver un ejercicio en específico que nos ayudará a mejorar nuestra entrada a piernas en la lucha olímpica. Pueden realizar tanto niños como personas adultas. Vamos a realizar el ejercicio de zancada. Lo único que voy a hacer es ubicarme posteriormente y voy a dar un paso. Flexiono, subo uno, flexiono, subo dos, flexiono, subo tres, flexiono, subo cuatro, flexiono, subo cinco, flexiono, subo seis. De igual manera lo realizamos con la otra pierna. Listo, seis de igual. Listo, flexiono, subo uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco y seis. Puedo realizarlo de una manera más suave. Muy bien. Y si es que te sientes en condición, te sientes en forma, puedes incluso subir la serie, subir las repeticiones de este mismo ejercicio, ya que esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro tren inferior y mejorar posteriormente la entrada a piernas de la disciplina de lucha. Listo. En la entrada a piernas, la ejecución que realizaríamos del movimiento completo sería el siguiente. Partiendo de la posición del luchador, una posición de semisentadilla, inclinado el cuerpo hacia el frente, realizamos el paso de zancada que vimos en el ejercicio anterior. Listo. Damos el paso de zancada. Listo. Y únicamente lo que realizamos aquí es una extensión de brazos. Listo. Y la pierna que se encuentra atrás, se iguala a la otra. Y me levanto. Otro ejercicio que nos va a servir para el desarrollo del fundamento técnico es la sentallía tradicional. Ubico mis palmas, mis brazos cruzados por el frente y lo único que hago es flexionarme hacia, me flexiono mis rodillas y subo. Mirada hacia el frente, espalda recta y subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Como les había comentado, estos ejercicios los podemos realizar de tres series en ocho repeticiones. Todo esto nos va a ayudar a mejorar nuestra entrada a piernas, a desarrollar la fuerza en nuestras piernas. Recuerda que ahora los niños, adolescentes, adultos y personas hasta los 70 años ya pueden salir a ejercitarse al aire libre. Sembramos futuro.